Esas aguantan hasta 200 kilos de carga, ¿no? Y que aún así, o sea, diferencia por ejemplo de un triciclo que puede aguantar hasta más peso que este, pero sigue teniendo la eficiencia que una bici personal, pues, ¿no? Exactamente, la carga son dos ruedas, el principio básico es la bicicleta, y pasa casi de la misma manera que una bici normal, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente justo eso que decía, llevamos luego cantidades de pan así, la plataforma de la bicicleta atascada de pan, la mochila atascada de pan, y aún así llegamos... O sea, es más pan que conductor. Exactamente. Sí, o sea, es más pan que como unos 150 panes, ¿no? En algunas, y eso es, ¿no? O sea, 150 panes. Y con esos 150 panes podrían llegar a Santa Fe, si para requerirlo. Sí, sí, o sea, a lo mejor. Se puede, se puede, o sea, si eso es un hecho, ¿no? ¿No? Digo, hemos, subimos con esas bicis de carga a paseos de las lomas o esas cosas. Así que eso tiene calles complejas. Exacto. No, o sea, eso no tiene ninguna complicación. Sí, cómo va a llegar el mensajero ya es el otro tema. Sí, ese es otro tema. Ya lo tocaríamos adelante. Sí, pero entonces, yo creo que es bastante viable la bicicleta. Sí, exacto. Sí, yo digo, es un gran respiro para la ciudad. Además, no tienen problemas de tránsito, ¿no? Con las policías de tránsito. Es algo limpio, o sea. No lo traigo, sí. Bueno, ahí es el nuevo reglamento propio. Sí, porque quieren hacer eso y, por un lado, está bien, porque tenemos como algún respeto extra, ¿no? Y cosas a nuestro favor. Pero, por otro lado, pues, ya empieza, o ya existen sanciones como muy particulares que, no sé si todos queremos estar. ¿Pero sanciones que se traducen en un bienestar o sanciones como que se traducen en un impuesto para el gobierno? O sea, digo, porque todo es así, ¿no? O sea, todo tiene sus cruces y sus contras. O sea, seguro con eso, todos los que andan en bici van a andar con casco y no va a haber aquellos que no saben ni para dónde van y solo estorban en un ciclovía, ¿no? Sí, claro. O sea, seguro esos van a eliminarse. Pero, quizá los que hacen todo bien, también de pronto les puede caer uno, nada más porque quiere hacer un refresquito. Sí, sí, sí. Porque no vemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita los motociclistas están obligados a traer casco. Pero si salimos a la calle, yo los he visto pasar en frente a la calle. Sí, sin casco. No es una persona. Y el casco no es precisamente porque una ley te obligue, es por cuestión de seguridad. O sea, meramente de seguridad. Entonces, yo creo que es un poco también de educación, ¿no? Esta idea. Sí, exacto. De educación. Y, bueno, ya para, estamos terminando ya casi el programa. Platíquenos un poco sobre su, sobre lo que hacen. Llamas a... Cerrando, cerrando. Pues, es como esta idea de qué tan posible es que un cerdo vuele, ¿no? O sea, es utópicamente imposible, ni existe, ¿no? Entonces, si hoy nosotros te podemos demostrar que un cerdo vuela, ¿no? Es que cualquier envío puede llegar. Exacto. Exacto. Sí, es un poco como esta idea. Pues, es una frase que existe siglos, ¿no? Que se ocupa en eso, ¿no? Cuando un cerdo vuele, yo lograré algo, ¿no? Como para referirse justo a un imposible. Es lo que nosotros como buscamos. ¿Han tenido problemas para empezar? Afortunadamente, no. Ya todos lo hacíamos como de manera independiente, ¿no? O sea, cada quien lo hacía por su cuenta. Y un buen día fue como, oye, tú me estás ayudando y yo te estoy ayudando. O sea, estamos como funcionando juntos, pero sin ser juntos, ¿no? Entonces, ¿por qué no le ponemos a esto un hombre más formal? Exacto. A mí me parece perfecto, ¿eh? La verdad. Sí, exactamente. Es bastante conveniente. ¿Por qué estás silencio? No sé. ¿Por qué no hablan? No, yo digo que es bastante conveniente en cuanto... Se lleva un paquete de un lugar a otro. De forma saludable para ustedes. Porque están haciendo ejercicio. Saludable para el medio ambiente. Para el medio ambiente ya que es limpio totalmente. No se ocupan con un combustible. Es divertido, además. No, es uso para la misma vialidad, ¿no? Sí. O sea, si no ocupan un espacio, están entregando algo y no están ocupando el espacio, un trailer. Si existe como algún tipo de comentario, y es medio famoso en mensajeros en muchos sitios, ¿no? Que eres como tan libre mientras seas como invisible, ¿no? O sea, puede ser lo que sea, puede ser como tú quieras, mientras no afectes a un tercero. Y creo que si todos nos rigiéramos por eso... Bueno, serían unos muy felices. No existir semáforos, ¿no? O sea, pues mira, mientras pase uno y uno, o sea, tengas como esta noción, no pasa nada, ¿no? O sea, hay países donde no usan semáforos. Pero siempre está el mexicano ganar ventaja, ¿no? Pues sí, también está el mexicano que hace una empresa bien y que busca eso, ¿no? O sea, creo que mexicanos no es sinónimo de mal. Creo que podemos... No, no, no. Creo que podemos buscarlo. Es una cultura, es una mala cultura, es como agarrado, ¿no? Mm-hmm. Sí.